El canal 10 presente en este nuevo juicio de delitos de lesa humanidad en San Rafael, muy importante para la comunidad, no solo local, sino también para toda la Argentina. Muchísima gente presente de diferentes organizaciones sociales, de diversos lugares, de la provincia y también del país aquí, presenciando en la espera de la sentencia que dará finalmente, bueno, ¿cuántos son los años que se le da a cada imputado? Son más de 20 los acusados y de un momento a otro estamos esperando la resolución de los jueces. Es muy importante para la sociedad de San Rafael, ya que estos imputados tienen una connotación en lo social acá, ya que fueron personas destacadas de San Rafael, entonces escuchar la sentencia y que la justicia los condene, para la sociedad es un paso a la memoria, a la verdad y a la justicia sobre todo. Bueno, de este juicio se han desprendido nuevas instancias que quizás lleven a un nuevo juicio en el futuro. Sí, es probable y estaremos después del juicio volviéndonos a juntar para ver cómo van a ser las acciones y cómo vamos a volver a luchar desde el espacio Memoria Verde de Justicia. ¿Será momento de juzgar a las patas civiles y eclesiásticas? Totalmente, eso se espera que en los próximos juicios se pueda poner esa pata en el banco de acusados. El tribunal resuelve, primero, declarar que los hechos objetos de este proceso constituyen delitos de deshumanidad en el marco de prácticas sociales de las vidas. Así está, le damos. El segundo, no hacer lugar a las nubilidades planteadas de las defensas sin costas. Tercero, condenar a Luis Alberto Sturderger, de las demás condiciones personales consignadas, a la pena de prisión perpetua. El protagonista principal sos vos.